Hola que tal, aquí Gorico les saluda. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño review del nuevo Gage Ninja Pack, un nuevo DLC para el P.E.O.S. Este DLC trae bastantes cosas interesantes, así que bueno, primeramente vamos a empezar revisando las armas. En este caso tenemos el Leven Sour, que es un nuevo rifle francotirador para este juego. Tenemos ya, con este ya serían 6 francotiradores para nuestra colección de armas. Así que bueno, a ver, primeramente lo que más destaca en este arma, vemos acá las estadísticas del arma, es que tenemos una cadencia de fuego bastante alta, bastante superior al resto de francotiradores. Es un arma semi-automática. Y bueno, en lo que es daño, precisión y estabilidad no destaca con respecto a otros francotiradores, pero lo que sí trae es bastantes accesorios. Tenemos acá, por ejemplo, el Langer Barrel, que mejora un poco la precisión. Y también tenemos el G-Dampster Barrel, que en este caso, como pueden ver aquí, es un cañón con silenciador. En cuanto a lo que es agarres, tenemos acá el Lager Grip, que en este caso mejora la estabilidad, pero reduce un poco el nivel de ocultación. También está el Subtealer Grip, que reduce la estabilidad, pero ayuda a mejorar el nivel de ocultación. Y finalmente el Wildwood Grip, que ayuda a mejorar en dos el nivel de estabilidad. A ver, en la práctica, no hay mucho que decir en realidad de este francotirador. Tiene una cantidad de munición bastante aceptable, 50 balas total, un cargador de 10. Pero sin duda lo que más destaca de este arma es que tiene una buena cadencia de fuego, lo cual hace que sea útil para aniquilar a varios enemigos en cadena. Así que bueno, aquí tenemos el nuevo Cross Vertex, que está basado en el famoso subfusil Vector, el cual es conocido por haber aparecido en muchos juegos shooter y demás. Así que bueno, este subfusil está acá básicamente porque tiene una cadencia de fuego bastante buena. Así que vamos a ver acá las estadísticas del arma. A ver, cargador de 30 balas, tenemos una munición total de 120. La tasa de fuego creo que es de las más altas que existen para subfusiles, 1200. El daño está dentro de lo normal, pero la precisión digamos de que es su punto más flaco. A ver, en cuanto a modificaciones tenemos dos nuevas. El Precision Barrel, que es para mejorar el nivel de daño y también un poco de precisión. Y también tenemos el nuevo Supresor llamado HPS Supresor. Es un silenciador, obviamente. Es todo lo que trae este arma, pero se le pueden poner demás modificaciones que vinieron en anteriores DLCs. Así que no hay problema. A ver, en la práctica digamos de que debido a la alta cadencia de fuego que tiene, es muy buena a corta distancia. Pero debido a la poca precisión, es mejor utilizarla desde la cadera, como pueden ver aquí. Mata bastante rápido, está bastante buena, pero vamos a seguir probándola para dar un mejor veredicto. A ver, tenemos también un nuevo arma secundaria. En este caso es la Pistol Crossbow, una especie de ballesta. Muy buena para sigilo, así como también para combate. Bastante versátil. Ahí está. Ok, a ver, estadísticas del arma. Tenemos munición, una sola. Pero es capaz de almacenar hasta 25 flechas. El daño es de 100, está bastante bueno. Así como también la precisión y la estabilidad. Y también el nivel de ocultación que digamos se puede mejorar para así poder utilizarla en millones en las cuales se requiera el más estricto sigilo. Muy bien, entonces vamos a ver los accesorios que trae este arma. Tenemos acá el Explosive Bolt, que es una especie de dardo o flecha explosiva. Esta flecha una vez lanzada es destruida por la explosión, así que no se puede volver a utilizar. Cosa que no ocurre con la flecha normal, así como tampoco ocurre con la siguiente que es la flecha envenenada. La cual tiene una chance de poder inutilizar a los enemigos. Pero esto puede variar dependiendo del enemigo. Esto varía de un enemigo a otro, así que no todos los enemigos van a responder de la misma manera al veneno. Ok, a ver, tenemos acá en cañón el Carbon Limp que ayuda a mejorar la ocultación. Así como también el Skeletal Limp que básicamente cumple la misma función que la anterior. A ver, en cuanto a agarres tenemos el Camo Grid que ayuda a mejorar también la ocultación. Y finalmente el Waldo's Grip que la verdad no se sabe para qué sirve, pero aquí dice que reduce la ocultación en uno. A ver, como dije antes, esta arma puede utilizar tres tipos de munición diferentes. La flecha normal, la flecha explosiva y la flecha envenenada. En este caso vemos que las flechas normales o envenenadas también se pueden recuperar de los enemigos muertos. A ver, de manera adicional también se incluye otro tipo de flecha envenenada, solo que en este caso es para el arco. Esta flecha está disponible para todos, inclusive para aquellos que no hayan adquirido este DLC. Así que ya saben, es gratis. Y aquí tenemos la nueva arma arrojadiza para este juego. Es la famosa Shuriken o Estrella Ninja. Y bueno, está de puta madre porque se puede utilizar para diferentes ocasiones, ya que estas estrellas también vienen envenenadas. Tenemos un total de 10 estrellas, las cuales al lanzarlas podemos volver a recuperarlas. Vemos de que en sigilo el efecto es instantáneo, pero en combate va a depender también de la fuerza de los enemigos. En este caso los enemigos normales los iniquila también al instante. En el caso de los soldados, vemos de que carga un poco en hacer efecto, pero finalmente el enemigo sucumbe ante el veneno. Donde sí es bastante útil es sobre todo contra los blockers, ya que podemos arrojarle a la estrella y de esa manera incapacitarlos, para así evitar de que nos derriben. Así que está de puta madre. En el caso de los tasers, el daño no es mucho, pero sí también ayuda un poco a incapacitarlos momentáneamente, para poder rematarlos con más tranquilidad. Pero, contra los enemigos poderosos, por ejemplo los bulldozers, el efecto es prácticamente nulo. Así que no recomiendo lanzar estrellas a las bulldozers porque, aparte de que las desperdicias también es probable de que te hagan morder el polvo. Así que bueno. A ver, nuevos armas melee, tenemos acá el nuevo golpe de kata. Es un golpe karateka. Ahí está. Son diferentes tipos, diferentes secuencias de golpes que se pueden utilizar en combate. Así que, está de puta madre, sobre todo para derribar enemigos, ya que tiene un buen poder de derribo. Hubiera sido bueno que le hubieran puesto efecto de sonido, así como una especie de gritos de karate. Pero bueno, a ver. Siguiente arma, vemos el Okinawa Sai, que es una especie de laga oriental. La cual tiene un tiempo de carga bastante bueno. Aunque no tiene tanta ocultación como la anterior. Pero igual es bastante eficaz, sobre todo para acabar rápidamente con los enemigos a cuchillazos. También tenemos la garra. Que, bueno, en este caso tiene un daño moderado. Se puede utilizar básicamente para agarrar al enemigo a garrazos. Así que como pueden ver, es buena porque tiene una buena secuencia de golpes. Así que, está de puta madre. Finalmente tenemos el Kunai. Una especie de cuchillo envenenado. Pero, a diferencia de las estrellas ninja, este de acá no se puede arrojar. Así como también, la chance de poder incapacitar enemigos con el veneno, va a variar también de un enemigo a otro. Así que ya saben, traten de no fallar el cuchillazo. Y como siempre, también tenemos máscaras nuevas. Así como también, patrones, huevadas que siempre traen los DLCs. Y que a nadie le importan. Así que, bueno, espero que les haya gustado este pequeño review. Y nos veremos entonces, hasta un próximo video. Chau. Chau. Chau.